Bienvenidos al primer episodio de Cocina para Principiantes, donde cada semana voy a subir una receta casera muy fácil de hacer pero que, al menos ya espero, será mucho mejor que solo calentar una maruchana en el microondas. Y hoy vamos a hacer pizza casera. El topping será lo de menos, lo demás son los dos elementos principales para hacer pizza y estos son masa y salsa de tomate. Hay una forma tradicional y purista de hacer pizza, requiere de mínimo 24 horas de fermentación en frío, más de una hora de autólisis y sobre todo muchísima paciencia. Pero hoy no vamos a hacer eso porque aquí estoy buscando mostrarles una receta muy fácil y esperar 24 horas para tener una pizza, la verdad es que no es nada fácil. Así que vamos a comenzar con la masa. Yo sé que la policía de la pizza seguramente van a romperse las vestiduras porque ellos usan masa madre o harina de fuerza, pero para realmente mantener la promesa de recetas caseras vamos a usar solo cuatro ingredientes, ni uno más. Harina de trigo, levadura seca, agua y sal. Empezamos poniendo en un tazón 250 gramos de harina. Es mucho mejor pesar los ingredientes por la exactitud, pero si no tienen pesa, son dos tazas de harina más o menos, agregamos también una cucharadita y media de levadura seca y una cucharadita de sal. Mezclamos bien con la mano y en otro recipiente vamos a pesar 175 gramos de agua. Sí, también es mucho mejor pesar el agua. Si no tienen cómo pesarla, el equivalente son más o menos tres cuartos de taza. Agua al tiempo, jamás debe de ser agua fría porque no va a funcionar la levadura. Agregamos toda el agua, no poco a poco, toda, y mezclamos con la mano o con una cuchara hasta que no quede un solo gramo de harina seca. Sí nos vamos a manchar las manos, pero está bien, no pasa nada. Cuando esté todo integrado en el tazón, pasamos a una superficie enharinada y amasamos estirando lo más posible la masa con la palma de la mano, como si estuviéramos lavando un trapo. Podríamos tardar desde 10 hasta 15 minutos, la idea es que la masa quede bien integrada, muy suave y muy elástica. Cuando la masa esté lista, vamos a tapar con un plástico, dejamos reposar por al menos 4 horas. Mientras tanto vamos a hacer la salsa, para eso solo necesitamos 3 jitomates medianos, entre más maduros mejor. La receta original requiere que los peleemos, los aplastemos como puré, pero por velocidad y facilidad, mejor vamos a licuarlos y después los vamos a colar. Los vamos a poner a reducir hasta que tenga una textura espesa. Agregamos sal, pimienta, media cucharadita de orégano y media cucharadita de albahaca. Ambas especias son muy fáciles de conseguir en el súper o en cualquier mercado, si no las tienen, cómprenlas, son joyas de especias. 250 gramos de harina nos dan para dos pizzas medianas, así que cuando esté lista la masa la vamos a partir en dos. Vamos a preformar dos bolas jalando todas las orillas hacia el centro para hacer un nudo, para dejar reposar nuestras bolas con plástico por mínimo 30 minutos. Cuando estemos listos para estirar la masa, vamos a precalentar el horno al máximo de calor. Vamos a estirar delicadamente del centro hacia afuera. No se pongan a aventar la masa al aire ni nada por el estilo, no es como en las películas. Ya que tengamos la pizza en el tamaño deseado, la pasamos al molde en aceitado, le ponen la salsa, mucho queso mozzarella, mucho mejor que lo puedan rallar ustedes mismos. Y en el topping le pueden poner lo que quieran. Pueden poner jamón, salchicha, pepperoni, aquí yo estoy usando pepperoni. La vamos a meter al horno por al menos 15 minutos o hasta que las dorillas estén muy bien doradas. Y con eso, listo. Pizza casera que le rompen la madre a Domino's o a Pizza Hot y en todas sus variantes. En esta otra pizza voy a ponerle salchicha de topping y también va a quedar increíblemente buena. Claro, no estén menos de 30 minutos, pero sí les prometo que las van a recordar toda la vida. Atrévanse, es mucho mejor cocinar en casa. Suscríbanse al canal si quieren ver más recetas caseras, pongan en los comentarios qué otras recetas les gustaría hacer y compartan el video con sus amigos para que haya más pizza en este mundo.